Vamos a lo que le gusta a Victoria y a la mamá. ¡Así, así, ay! Le cuento que tenemos el grupo que tiene entre sus filas al nuevo muñeco de la ciudad. Y no estoy hablando de Ángel Chevasco, estoy hablando del chino. Así que señores, prepárense. Ya murió, ya murió. No, pues el chino tiene las peladas que han rendido a su pie, es una locura. Vamos a presentar al grupo. ¡Milerio! ¡Otra vez! ¡Dos más! ¡Sabor! 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 ¡Milerio! Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte por mi pensamiento. Siento un tormento por todo lo que hacemos. Siento remordimiento que ya no supo amarte, no fui un buen amante. A veces me pregunto quién tuvo la culpa para no vernos más. Quizá tú te hayas ido, o sea, yo el culpable vamos a olvidar. Tienes que, tienes que regresar. Y tienes que, tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Regresarás, me abrazarás y nunca más te irás. A veces me pregunto quién tuvo la culpa para no vernos más. Quizá tú te hayas ido, o sea, yo el culpable vamos a olvidar. Tienes que, tienes que regresar. Y tienes que, tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Otra vez. Los días del primero. Me enamoraste. Solo con un sorpito de champán. Y yo te estoy mirando desde lejos. Y ya no puedo estar aquí en silencio. Sin decirte nada estoy sufriendo. Ofréstime su amor que traigo dentro Jai, triste mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no me quieres dar Jai, triste mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no me quieres dar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Y me dejaste por otro amor Y yo sigo borracho y loco de dolor Dos más, sabor, sabor, sabor Milenio otra vez Solo estoy tomando por una decepción Parezco un loco, pero no es así Ella me abandonó, solo a mí me dejó Ya no estoy con ella, me consuela mi papilla Mi pobre corazón llora de tristeza Ahogando mis penas en un vaso de cerveza Milenio otra vez Milenio otra vez Milenio otra vez